Bueno, vamos a saltar, el instructor me dijo que estando solo después de lo que entran en aire, así que va a ser la primera vez que lo vamos a intentar y bueno, esperemos que salga bien. Y nada, si no es bueno, está levantado, está bien, va a estar lo que le quiere. Y nada, oiga, la buscamos, cuidado. ¿Ve? Nada, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Nada, vamos a ir go in. Gracias por ver el video.